Colombia es verde, Colombia es una gran sonrisa, que nunca se cierra, Colombia es música, Colombia son las caderas de nuestras mujeres, son los ojos y la nariz de la marimonda. ¿Somos gente buena o no? Y esas son cosas que la comunidad internacional tiene que saber, porque Colombia siempre es el malo de la película, que la droga, que el narcotráfico, que el conflicto.